Pobladores de la comunidad de Colcabamba iniciaron un conflicto con el Centro Poblado de Tocas, ambos pertenecientes al distrito de Colcabamba, región de Huancavelica. El Centro Poblado de Tocas presentó un proyecto de distrialización al Congreso de la República para su declaración como interés nacional. Este proyecto se debatirá el próximo miércoles en el Congreso. El Frente de Defensa de la Comunidad de Colcabamba presentó un memorial al Congreso de la República reclamando que el Centro Poblado de Tocas adjuntó un mapa con irregularidades, apropiándose irregularmente más de 70 kilómetros de terrenos pertenecientes a la comunidad y parte de la hidroeléctrica de Mantaro, perjudicando el ingreso del canon minero y eléctrico al distrito. No estamos en contra de la distrialización de Tocas, lo que reclamamos es que respeten nuestras tierras y no sorprendan a la población con un mapa territorial lleno de irregularidades, invadiendo áreas que no les corresponden, declaró Edano Condori, presidente de la Comunidad de Colcabamba. Gente sin consultar, sin consultar, no ha preguntado a nadie, acá están presentes todos los pobladores de Colcabamba, del Centro Poblado de Pilco, sin consultar, han hecho de que hagan el plano con los centros poblados que no han consultado en ningún momento y se supone para hacer un proyecto se tienen que actualizar los datos. Si eso ha sido el 2017 y nosotros hemos presentado una contradicción a ese documento, la respuesta ha sido que han archivado, entonces en base a eso nuevamente vuelven a presentar, pero Pilco, como Centro Poblado, ahorita estoy con los dirigentes, no quieren pertenecer a Tocas, Colcabamba de la misma manera igualito, Chacas igual no quiere pertenecer, Nogales de la misma manera. Entonces, acá nos están creando un conflicto al aceptar ese proyecto, ese proyecto nosotros no estamos en contra de ese proyecto, ese proyecto queremos que sea distrito Tocas, pero con sus propios terrenos, respetando a su propio guindero, sin crear este conflicto entre pueblos vecinos. Mientras tanto, la población de Colcabamba exige al Comité de Distritalización de Tocas que informen sobre la situación real del proyecto. Si no son escuchados, harán respetar sus tierras y si el proyecto fuera aprobado por el Congreso. Si no hay solución, tomaremos el mandado. Finalmente, las autoridades de los anexos y centros poblados formaron un comité de vigilancia para exigir la nulidad del proyecto de distritalización de Tocas, si no respetan los límites territoriales. Gracias. 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 Colcabamba. Gracias. Gracias. Gracias.